Las luces se han encendido Por ti, tan muy impaciente No te quiero esperar Porque quiero bailar yo contigo Una música lenta Me he estado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Porque quiero bailar yo contigo Una música lenta Me he estado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Sé que todas tus amigas Están bailando sin pagar Solo quieren divertirse, sonreír y cantar Yo estoy apasionado Y yo sé que tú también lo estás Estamos muy impacientes No te quiero esperar Quiero bailar yo contigo Una música lenta Me he estado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Quiero bailar yo contigo Una música lenta Me he estado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Y es que quiero bailar yo contigo Una música lenta Me he estado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Y es que quiero bailar yo contigo Una música lenta Me he estado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Y es que quiero bailar yo contigo Y es que quiero bailar yo contigo Una música lenta Me he estado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Y es que quiero bailar yo contigo Una música lenta Yo me he estado sintiendo tan solo Y es que yo no te quiero bailar yo contigo Mi álcula no te quiero bailar yo contigo Me he estado sintiendo tan solo kayak que sana Y yo conmastia Que va bailar yo contigo Yo quiero bailar yo contigo Yo quiero bailar yo lo contigo Ais que ocupen yo contigo Tengo ethernet